Ok, con un poquito de trustee Esto lo tuve muy bonito aquí ¿Le parece que está bien el otro? ¿Le parece que está bien el otro? Vamos, vamos Vamos, vamos One day, one day, one day It's glowing, I'll be in my case alone But until the day is alone I just wanna feel this moment Última oportunidad, vaca I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment Ahora sí, bajo I just wanna feel this moment Vamos, one day, one day 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 Ahí está One day One day One day I had中國 I had Archeg بن No, 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 no Time to tell my Boys Two day, two, three, four, one Die sigue I'm JK Pon los valores. Long, malo. Long, tira los brazos que hay. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Enro! Exhalo, una más, una más, sube, hace más, dos, quítate, vamos David, once, tres, vamos a hacer más lucio, más tierra, ok, si calabras, vamos a sumar, hacia los lados, con las puertas y los peces, las manos, cuatro, hasta arriba, tu brazo y una, cuatro segundos, tres, dos, cuida, se va, ahora se va, enano, sube, gira los dos, ahora el pulso y volteo, manos cruzando, volteadas, manos, manos, tío, manos, tío, últimas, tres, dos, 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 tres, tres y despegamos, manos, tío, gira, se, coja las rodillas, cosita, cose, perfecto, muy bien, cabe hace, trouble, tío, sube y con mujeres, 2, dos, tres, dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos, dos,七, dos, tres, uno lo que cuatro, cuatro, cinco, tres, tres, dos, siete, zwei, pute y suave al medio, cinco, 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 cinco,六, cinco, 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 seis, cinco, diez, 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 tres, yeah, tre—